Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que te quedes con la información más relevante. La secretaria de Gobierno en Guanajuato, Libédenis García Muñoz Ledo, aseguró que se presentarán buenas cuentas al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU que visita Guanajuato la siguiente semana. La cita con las autoridades, con cinco integrantes de dicho comité, está pactada para el martes, es decir, un día después de que el comité estará reunido con los 15 colectivos que existen en el Estado y quienes le presentarán un análisis sobre toda la situación que vive Guanajuato en tema de desaparición. Ambas reuniones serán privadas tanto con los colectivos como con las autoridades en Guanajuato Capital. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. A partir del 3 de noviembre, el Poder Judicial resolverá los conflictos obrero patronales mediante juicios orales ágiles y transparentes. En presencia de un juez, emitirá sentencias justas y en estricto apego a derecho, generando paz y estabilidad social. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. En representación de 80 ex empleados del sistema de agua potable y alcantarillado de León, Francisco Gómez y su abogado acudieron ante la Secretaría del Ayuntamiento para solicitar la intervención del municipio en el pago de sus liquidaciones que desde hace un año no se les ha otorgado. El ex trabajador de la parada municipal, así como el abogado Mario Guillén, llegaron a presidencia municipal para pedir una reunión con Jorge Jiménez Lona. Al término de esta reunión, Francisco Gómez, quien laboraba como jefe de operación del módulo de desbaste, comentó que a pesar de las trabas que ha puesto Zapal, la Secretaría de Ayuntamiento ayudará para acelerar el proceso del pago de liquidaciones, así como la posibilidad de la recontratación, aunque esta es decisión del organismo descentralizado. Y es que este fin de semana, alrededor de 30 ex trabajadores de la empresa Ecosys, que fueron despedidos hace un año, bloquearon por unos minutos el boulevard Juan José Torres Landa para pedir su liquidación justa, así como la recontratación. De acuerdo a lo expresado por los ex empleados, ellos trabajaban en Zapal en su planta tratadora, pero fueron despedidos. Será el próximo miércoles cuando tengan otra reunión para abordar esta problemática. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, los conflictos en materia laboral serán atendidos por el Poder Judicial del Estado a través de juicios que serán predominantemente orales, asegurando la transparencia en las actuaciones y resoluciones de alas y los juzgadores, promoviendo el acceso a la información. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Pese a los ataques contra elementos, así como el combate a la delincuencia organizada, el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Baca, aseguró que la corporación estatal sigue en crecimiento. Señaló que en tres años la Corporación de las Fuerzas Estatales creció un 35%, es decir, actualmente son 4,195 elementos laborando en todo el territorio guanajuatense. Y es que ayer en Guanajuato Capital de las Fuerzas de Seguridad Pública Estatal fue atacado en Guanajuato Capital, pero al inicio de este mes, otros dos elementos se vieron involucrados en una balacera resultando heridos. Tomamos nuestras estrategias, se están llevando a cabo, esperemos que todos los elementos sigan los protocolos que se les han ordenado para que estén seguros tanto en su trabajo como en sus turnos. ¿No ha habido alguna manifestación de a lo mejor miedo, renuncia? No, no lo tenemos reflejado así, al contrario, vemos una corporación con muchísimo compromiso. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer también en todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.